¡Adelántate! Con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches. A continuación, algunas de las noticias más destacadas que registramos hoy en C-Mobile. El servicio informativo de Claro y CMI. ¡Comenzamos! Un nuevo terremoto golpeó hoy a Nepal, dejando más de medio centenar de muertos y unos 1.100 heridos. El sismo tuvo su epicentro en el oeste de Nepal, a unos 75 kilómetros de Kathmandú, con una profundidad de 15 kilómetros. El jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, se pronunció sobre la reunión que el presidente Juan Manuel Santos autorizó entre los máximos jefes de las FARC y el ELN en Cuba. La reunión se adelantó bajo unas condiciones limitadas de tiempo y de contenido. corresponde al mejor propósito de lograr la terminación total de la confrontación armada. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que el comunicado emitido por la Procuraduría con respecto al glifosato es una deshonestidad intelectual. ¿Y dónde yo puedo hablar de deshonestidad intelectual? El presidente Juan Manuel Santos descartó que en el corto plazo el gobierno vaya a presentar una reforma tributaria o vaya a aumentar el IVA. No creo que en este momento vayamos a presentar una reforma. Estamos estudiando. Cuando tengamos el resultado de ese estudio, que sea una cosa integral, veremos la necesidad de aplicarla inmediatamente, aplicarla más tarde. Barcelona es finalista de la Liga de Campeones al eliminar al Bayern Múnich. El conjunto catalán cayó 3-2 en Alemania en juego de vuelta, pero la serie terminó 5-3 a su favor. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.com. Recuerden que también estamos en claro.com.com. Feliz noche.